Si quieres salir de la casa Y ustedes ya se que pueden hacer Digo Espacio César Yo tambien pero A veces se me aburro pero Como dicen el estudiador Si es cierto ahorita la casa Para mi no esta sucia A mi el celular Ay no Es que sabe pero esta bien duro Para esa tortilla no es seca ¿Que es tortilla? Bueno esta